¡Suscríbete! Corazón que perdió el tiempo Decías que no Me empeñé en lograr tu amor Y has estado bien comiendo Por un solo beso Y ya lo ves Que no hay capricho Que no punta con el tiempo ¡Aquí cantamos todos! ¡Todo el mundo! Pues te rogué por mucho tiempo Hasta que logré Que me quisieras Y te traté como una reina Y no había capricho Que no te cumpliera ¡A ver la raza de este duro! Ahora que estás completamente enamorada Te duele mi indiferencia ¡Lástima que! Ahora que me amas en mí El amor se terminó Antes que amaba Y hoy soy quien dice que no ¡Y ese grito! Bien amigos ahí De lado de los dos De la octubre del señor Y ojalá De los que canta todo el mundo ¡Vamos a cantar a todos! ¡Ey! Decías que no Y me empeñé en lograr tu amor Y has estado bien comiendo Mi orgullo por un solo beso Y ya lo ves Que no hay capricho Que no cumpla con el tiempo ¡¿Dónde está la hora?! Pues te rogué por mucho tiempo Hasta que logré Que me quisiera ¡Vamos a cantar a todos! Y te traté como una reina Y no había un capricho Que no te cumpliera Y ahora que estás completamente enamorada Te duele mi indiferencia Y te dice ¡Lástima que! Ahora que me amas en mí El amor se terminó Antes que amaba Y hoy soy quien dice que no ¡Gracias por tus aplausos! ¡Gracias!